¿Cómo estáis terrícolas? Hoy estoy con un nuevo vídeo por a vosotros que acabo de liarlo un poco estoy con Alex ¿Qué pasa gente? Y acabo de hacer... Alex me ha hecho una apuesta que él le va a decir Alex, ¿qué apuesta me has hecho? Que tenemos un cap de 1 a 5 ¿Elegir un número? Y básicamente yo tenía que elegir el número y como incorrectamente eligió básicamente el 2 se va a tener que cambiar el nombre del 5 y creo que va a ser algo interesante Muy interesante Mirad, yo le hice 5 preguntas, le dije ¿Ese número parecen boobies? me dijo que sí, no sabía cuáles le dije, ¿ese número tiene 4 puntas? me dijo no Entonces como no tenía 4 puntas yo pensaba que era el 2 le dije al 2 y entonces era el 3 Entonces chicos y chicas vais a presentar este momento que me voy a cambiar el nombre a Vaca Negra 19 Espero que no salga el email ¿Ajustes? ¡Ajustes! ¡Qué asco! Te voy a marcar ¿Estáis viendo todo censurado? Eso pasa chicos por confiar quiero amigo y ahora si no cuenta vale si lo veis censurado es por eso que Youtube lo está censurando Vaca Negra Entonces voy a reiniciar Chicos os mato como esto ha pasado os mato completamente voy a dejar mi carrera de Youtubers ¿Voy en serio? Chicos voy a a su canal y creo y ya no 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 ha pasado nada espera no aún no lo ha cambiado voy a hacer un corte chicos creo que ahora lo he hecho si chicos ha pasado Vaca Negra 19 para que no veas que en el fake voy a reiniciar voy a reiniciar esto es un sueño dime que es un sueño es un sueño eh no lo sé yo me he hecho vale manda captura para que lo vean Vaca Negra no me lo creo esta ley manda captura para que alguna es que es que estás mintiendo si claro esto es mentira Vaca Negra 19 Vaca Negra 19 no me lo mueves yo voy a estar solo cinco días con esta mierda de nombre Vaca Negra mira manda captura y yo grabo la pantalla y te enseño que chicas se enseño que no es mentira mira me lo he enviado me lo he enviado ahora le enseño ahora le enseño ahora le enseño voy a cortar para que no se vea la cara vale chicos aquí está mi canal este es el me lo he mandado por una captura si lo veis Vaca Negra 19 email 35 suscriptores último vídeo Hard Boy 2 oro ganado madre mía chicos mañana he estado dentro de su canal que va a hacer directo si de verdad voy a hacer el directo por una apuesta también que he perdido que si en el vídeo que hice hoy si llegaba a cinco likes en dos horas o en tres no me acuerdo bien o en cinco hacía directo y justamente chicos hay superado ese reto entonces un aplauso un aplauso como que multicuenta bueno chicos espero despido el vídeo Alex bueno chicos espero que os guste el vídeo en el saludo para vosotros espero que os guste el vídeo sin más ah y no olvidéis de suscribiros al canal de Alex que lo tendréis en la descripción claro y dale a la campanita tanto como el canal de Spirit tanto como el canal de Alex un besazo un besazo a todos yo soy Speeder y me despido con Alex chao y